Una expedición solidaria con material médico, comida y pañales organizada por bomberos Pelmón y bomberos forestales ha salido este mediodía desde Valencia con rumbo a una ciudad polaca situada a 10 kilómetros de la frontera con Ucrania para asistir a los refugiados ucranianos que llegan a esta zona. El convoy que está formado por siete vehículos y en el que también lo integran cinco bomberos forestales, siete bomberos y dos enfermeras traen consigo mismo material sanitario y de equipamiento para el cuerpo y los servicios de bomberos de las ciudades ucranianas afectadas por los ataques de la Federación Rusa en Ucrania. Cuando regresen a España en estos mismos vehículos vendrán 20 personas refugiadas que se van a instalar en un pueblo de Zamora donde les darán vivienda y trabajo en una acción coordinada con la ONG Bomberos Acción Norte.